Y sin pezones también nos podemos excitar. ¿También? Sí, claro, pero eso lo platicamos luego. A ver, Mauro, yo sé que tú tienes una excelente memoria y sé que te acuerdas perfecto de la visita. Estoy muy mayor. No, no tanto. Estoy muy mayor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La visita de Arly, Arly Velasquez, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto, atleta paralímpico, estupendo. Vean este video, vean cómo Arly llegó a Grupo Imagen. Así Arly se moviliza desde su casa, va a su trabajo, va a las entrevistas, va a todos los compromisos en este aparatito que... Es su vehículo, digamos. Sí, es su vehículo y es un motor que se acopla a su silla de ruedas y facilita su movilidad muchísimo. Es decir, él no tiene una silla de ruedas especial, sino tiene un aparato que se acopla directamente a cualquier silla de ruedas. Exacto, y eso es lo que vamos a ver en el reportaje. Una de las cosas que yo le pregunto a Arly, que fue el primero que trajo esta tecnología a México, es cómo reacciona la gente en la calle. Y fíjate que con amabilidad, le dan paso. Con sorpresa primero, pero siempre con amabilidad. Vamos a ver el reportaje, ¿te parece? Familia, buenos días, me encanta saludarlos y esta mañana será de Carreras y Adrenalina junto a Mau. Mau, ¿estás listo? Súper listo. Siempre listo, por favor, desénme suerte. ¿Listos, chicos? Tres, dos, uno, vamos. ¡Carreras! ¡Basta de jugar! A ver, Mau, ahora sí, vamos a hablar seriamente de qué se trata todo esto y cómo esta tecnología te cambió la vida. Sí, bueno, esto es hermoso, la verdad. Yo ando en silla de ruedas, llevo 14 años, y hace cinco meses por un amigo lo conocí y me ha cambiado la vida totalmente. Hoy ya soy mucho más independiente, es más, ya hay veces que ni me quiero subir a mi coche, ya todo lo hago acá. Bueno, desde que tuve mi accidente, empecé con la terapia y hacer mucho ejercicio, deporte. Yo te voy a confesar algo, Mau. Es primera vez que yo me siento en una silla de ruedas, porque por alguna razón sentimos miedo a sentarnos en una silla de ruedas. Y vivir la experiencia junto a ti ha sido muy enriquecedor, porque no sabemos qué nos depara el futuro, qué nos depara el destino, y yo creo que en todas circunstancias la actitud siempre por delante, la mejor actitud. Claro, sí, yo creo que eso es lo mejor. O sea, cuando siempre llegas con una sonrisa y con buen, o sea, positivo, las puertas se te abren y siempre pensar que nada te detiene. Oye, Mau, esto comenzó con una competencia, obviamente tú ganaste la carrera, yo pido revancha. Claro, claro, cuando quieras. Ya te vi que ya estás mejorando mucho, ¿eh? Pero dame ventaja, que ahí voy. Te veo en otro lado, bye, bye. Ana, estoy viendo que Mau te quiere ganar. Y te voy a dar un tip. Este botoncito rojo que está aquí, tú le apachurras y vas a agarrar una velocidad mucho mayor. Turbo. Pero le tienes que ganar a Mau. Si no, de nada sirvió. No sabes, es una emoción. Hoy en la mañana entregamos uno a un catedrático de la UNAM y la cara del señor es volver a ver un niño, o sea, es volver a recuperar tu vida, tu independencia. No sabes, eso no te lo paga nada. Todo lo que haces, cuando ves la carita del niño, cuando ves la carita de la persona, no te lo paga nada. Es la parte más bonita de nuestro trabajo. Yo tengo que aceptar que una vez más ganó Mauricio y, bueno, aquí está su premio. Eres el campeón absoluto, Mau, y con tu historia has inspirado a muchas personas que nos ven en este instante. Esa es la idea. Compárteme uno, no seas malito. Vamos a regresar al foro y si usted conoce a alguien a quien le sirva esta información, compártelo. Va. Va, va, va. Sí, otro para mí. Va, ok. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.